Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a continuar con esta serie, todavía no tengo internet, aunque cuando ustedes vean esto pues ya voy a tener internet, me voy a llevar estas cosas, nos quedamos en que estaba haciendo, no, no estaba haciendo, estaba buscando un lugar para poder crear una pequeña casa, que va a ser algo así como que una guarida, creo que estaba caminando hacia acá, miren de hecho tuvimos suerte de encontrar estas vallas, las voy a cultivar porque las vallas crecen muy rápido, eso lo noté en los mapas de práctica que estaba haciendo, no me las voy a consumir todas ahorita pero pues si voy a comer algunas, las voy a poner aquí, llenan solamente de uno, de uno en uno, también debería de matar a los puerquitos que están acá, había más animales cuando recién abrí el mapa, solamente pasaron algunos segundos cuando abrí el mapa, y eso lo quise hacer así porque pues no quiero que se haga de noche otra vez, ya me fijé que si traigo la cama, no sé por qué pero ahorita me dio la sensación de que la estaba olvidando pero no, si la traigo, pues siguen habiendo vallas, aquí hay como que un pequeño túnel, a ver vamos a ver, solamente aquí no nos vamos a adentrar tanto, de hecho si está muy muy profundo, pero está como que difícil de explorar, vamos a seguir bajando todavía un poco más, a ver si encontramos algo, no sé por qué pero siento que en algún momento me va a aparecer un monstruo y me va a terminar matando, vamos a bajar mientras voy comiendo porque pues podemos hacer estas dos cosas, ya casi no tengo antorchas, vamos a poner una aquí, encontré carbón, creo que no tenía carbón o sí, voy a revisar, ah de hecho sí, ah de hecho tengo un montón de carbón, este video lo estoy grabando un día después de haber grabado el primer video y pues ya no recuerdo bien qué cosas había obtenido en el video anterior, no sé por qué hay tantas plantas aquí, no lo puedo poner, se quitó así solamente de un solo golpe, ¿qué es esto entonces? vamos a revisar, pensé que era tierra con pasto, está todavía más hondo, ahorita todavía recuerdo por dónde venía porque pues, de hecho esa cosa se quita muy rápido, solamente con un solo toque, aquí hay lápiz de azul y creo que no lo puedo sacar con este, de hecho así podía, traigo otro pico, ¿verdad? no, no traigo ningún otro pico, bueno vamos a fabricar otro, porque si traigo, traigo nada más el de madera, no, eso no es, no sé por qué quise poner la cama, bueno vamos a fabricar el pico de piedra, tengo para dos, y pues solamente voy a hacer uno, bueno ya voy a hacer los dos, que de hecho si todavía puedo llevarme la mesa, creo que esto lo debí de haber hecho después, porque ahorita ya consumí tiempo y pues, siento que ahorita que salga ya va a empezar a anochecer, voy a volver a poner la azalea, bloque de musgo, esa no es azalea entonces, ah pero ya no tengo antorchas, bueno pero puedo hacer algunas, no de hecho no, no tengo, bueno si tengo madera pero es muy poca, voy a tirar la tierra, uy la agarré otra vez, ahora si lo voy a volver a tirar, vamos a hacer las antorchas, 64, si voy a hacer 64, lo voy a poner por acá, ahorita no voy a cortar madera, si es que tendría que estar aquí, recuerden que solamente estamos explorando, no sé si voy a encontrar algo, es que luego hay hierro en estas zonas, está simple vista y pues eso estaría bien, todavía llega más profundo, aquí ya hay, aquí está por fin el hierro, qué bueno que es más de uno, de hecho entonces estoy en una zona muy baja, porque ya está esta piedra, creo que se llama bisal, ya no recuerdo el nombre, bueno esto me va a alcanzar para hacer un escudo, también para hacer un pico, aquí está un creeper, no tengo escudo, no tengo escudo, va a explotar, si explotó, pero me protegió este bloque, esta que es arcilla, igual debería de llevármela pero no tengo pala, de hecho ya ni me caben las cosas, qué puedo tirar, voy a tirar el ojo, claro que sí, porque pues el ojo, o sea, para qué, sé que es para las pociones, pero ahorita, ahorita voy iniciando, no tengo una pala, ¿verdad? no, no tengo una pala, bueno pues será después, en otra ocasión, recordemos que, como no tengo un lugar todavía fijo, ahorita podemos explorar, o sea, puedo irme a cualquier lugar, sin el miedo de perder las cosas que ya tenía, solamente cuidándome de que no me maten, porque pues si me matan, ¿saben qué? sí me dieron ganas de hacer la pala, aquí hay todavía más carbón, me gustó este lugar, obviamente no voy a hacer la casa aquí, pero pues me gustó esto, que esté así como que lleno de pasto, vamos a iluminar, antes de que vengan los zombies, de hecho esta cosa va hacia arriba también, no subí por ahí, ya vi que hay cobre, pero pues el cobre no lo quiero, dije que iba a ser una pala, ¿verdad? pues aquí vamos a hacer la pala, rápidamente la vamos a hacer, también vamos a comer un poco, no recuerdo si el creeper me hizo daño, creo que no, o tal vez sí, y estoy buscando la pala, uso este menú, porque pues es más rápido el recetario, que a que yo esté poniendo las cosas, ¿por qué? ¿a poco iluminaba esa planta? y creo que me soltó un fruto, ¿qué es eso? voy a comer otra de estas vallas, de manera innecesaria, y pues aquí, ¿qué podría tirar? podría, no es que el cuero se, ah, bueno este es retoño, claro que sí, no sé por qué dije, claro que sí, moras brillantes, las voy a cultivar, yo creo que tienen que crecer en las profundidades, ya vi que ahí hay oro, voy a seguir sacando el carbón, porque ahorita ya lo usé casi todo en las antorchas, esto es lo que me gusta de Minecraft, que ahora ya dan más carbón, no es como antes, cuando yo jugaba demasiado este juego, solamente encontraba uno, como que racimos pequeñitos, de tres a cinco bloques de carbón, y ahorita no, ahorita como que están muy bondadosos estos bloques, digo estos racimos, si llego, si con un solo brinco llegué, es un montón de carbón, pero sé muy bien que aún así, no me va a alcanzar, para cuando empiece a cocinar, mis materiales, no sé si hacer el horno ya, el horno lo podría estar abandonando aquí, porque pues, aquí miren, ya hay más hierro, ah sí, pero el horno lo podría estar abandonando, porque la piedra la puedo conseguir en cualquier lugar, casi cualquier lugar, no sé cuánto hierro ya lleves sacando, vamos a revisar cuánto tengo, tengo catorce, me debería de llevar la caja, pero voy a tirar las semillas, ya, ya me da espacio suficiente, ¿por qué le sigo diciendo caja a la mesa? no sé por qué, bueno, vamos a continuar hacia abajo, dije que iba a quitar esto, ¿verdad? ¿qué era esa cosa? ah, de hecho ahí hay más hierro, ya ven, estuvo bien que haya venido acá abajo, primero voy a quitar la arcilla, puede que la use, no sé si para el piso, o para las afueras de mi casa, sí me gusta cómo se ve cuando ya está cocinada, y pues estas cosas, miren aquí hay todavía más hierro, qué bueno que esta cosa no se cae como la grava, ah, se rompió bastante rápido, bueno, eso no lo quiero quitar, ok, igual y sí, porque sí me gustó el color, creo que es la primera vez que veo esto, ya se llenó mi inventario, creo que lo puedo hacer cuadro, ¿no? si es, sí, aquí está, pues lo voy a hacer, pero es que ya agarré más, voy a consumir más arcilla, esto lo estoy haciendo, no puedo llevar más, ah, no, porque mi inventario ya está lleno, aquí entonces, ¿qué tiro? podría estar tirando, escucho algo, no, pero no es nada, ahí hay ojolotes, o son peces, miren, de hecho, son peces, los podré comer, no los puedo golpear desde aquí, creo que le pegué a una planta, no, de hecho, la planta se hundió, pues esto sirve, porque pues aquí puedo estar obteniendo comida, aquí algo se murió, esto era de un pulpo, ¿no? no tengo una cubeta, si es que no me los puedo llevar, aquí ya hay lava, me gustó este lugar, qué malo que no esté en las, este, en el exterior, vamos a tirar algo, el granito, voy a llevar los peces, ya salió otro, y sé que van a seguir saliendo peces, porque pues, eso es lo que pasa, en estas pequeñas cosas, vamos a tirar otra cosa, que sería el saco de tinta brillante, no, eso no, la azalea tampoco, solamente traigo una, pues la lana, ahorita primero tengo que poner un bloque acá, porque si no, se va a hacer un regadero, solamente es uno, sí, solamente era uno, no sé si pueda quitar las frutas, no, le di clic derecho y se quitó todo, de hecho sí se quitaron las frutas, no sé, rompió esta planta, bueno, pues ahora continuamos sacando la clay, no, aquí te graba, eso no lo quería, por aquí como que vi carbón hace rato, pero no, yo creo que solamente lo imaginé, este, pues tengo que quitar, por ahora el hilo, que no me sirve para nada el hilo, no voy a hacer una caña de pescar, porque pues ahí están los peces, entonces puedo alcanzar, vamos a hacer todavía más bloques, todavía más bloques, voy a llenar un stack de 64, con bloques de arcilla, voy a ponerlo por aquí, para iluminarme, y también para que el video no se vea súper oscuro, creo que había dos zonas en donde había hierro, pero no me acuerdo si ya quité la otra que había visto, había quitado una donde estaba el agua, pues me salió bien esto, o sea, tuvimos algo de suerte, ahorita tal vez podría estar saliendo a la superficie, y ya hacer un cofre y quedarme ahí por un rato, como les digo, solamente vamos a hacer una guarida, no sé si en este video, porque no sé si me vaya a dar tiempo para hacer todo eso, pero por ahora, aquí creo que era el hierro que había visto antes, vamos a quitar eso con el pico, lo quité, a ver cuánto hay, de hecho sí hay un montón, y qué bueno que no tuve que ir tan profundo para conseguirlo, aquí hay más oro, no recuerdo si lo podía quitar con el pico de piedra, creo que no, ¿verdad? tenía que usar el pico de hierro, sí o sí, pues lo vamos a recordar ahorita mismo, como que ya tardó un poco para quitarlo, sí, tiene que ser con el de hierro, y pues continuando con estas, con estos bloques, ya de hecho ya, ya tengo 64, tal vez luego venga aquí, si es que me acuerdo de este lugar, en un futuro, vamos a iluminar más, para que no aparezcan monstruos, así es que, no sé si continuar bajando, o ya salir, había dicho que iba a salir, ha dicho que hay más hierro, todavía más hierro, es un montón de hierro, voy a quitar estos bloques para poder subir ahí, y pues, de hecho no, así no era, creí que se iba a llegar, corrí pero no, por un instante creí que me iban a matar, y me iba, pues iba a perder todo, pero aún así, estoy bastante cerca de este lugar, voy a poner esto, todavía no me voy a llevar las frutas, primero nos vamos a enfocar, este, ¿qué quise decir? primero nos íbamos a, enfocar en sacar el hierro que está acá arriba, creo que ese es oro ¿verdad? no sé cuánto, termine cayendo, voy a tener que hacer una escalera, porque creo que no tengo suficientes bloques, si esto es oro, pues, voy a poner unos bloques, de hecho aquí tengo la piedra, la voy a empezar a poner así, voy a poner una por acá, y aquí vamos a hacer el camino, aquí está el hierro, lo estaba tapando ese bloque de pasto, o de musgo, sigo escuchando la lava, brillantes, no me las voy a acabar todas, si solamente recuperan uno, y si me las puedo comer, de hecho puedo escalar en estas plantas, ya me di cuenta, y por aquí podría estar saliendo, pero no revisé bien si había más hierro, bueno, será mejor que ya salga de aquí, no sé a qué lugar, voy a salir, o sea, no sé qué me voy a encontrar allá afuera, voy a poner un bloque aquí, aquí ya puedo subir, pero es que algo me tapa, es esto, a ver, puedo quitar esto, podría escalar por aquí, si, si pude, ya estoy a la altura, en donde estaba, ese pequeño estanque, donde conseguí pescados, esto todavía es arcilla, verdad, si, es un montón de arcilla, entonces este lugar, si lo tengo que recordar, llega hasta aquí la altura, si exactamente, entonces tengo que ir por el otro lado, porque no quiero empezar a cavar hacia arriba, cavar hacia arriba, no creo que se debe de decir así, aquí, de hecho, sí, sí, verdad, aquí también hay hierro, solamente era uno de hierro, creo que no lo, no, ahí está abajo, y pues, de hecho, esta cosa baja todavía más, pero no voy a bajar, vamos a ir hacia arriba, a ver, puedo subir por aquí, si pude, vamos a trepar por acá, creo que me caí, no, sí trepé, y aquí sí alcanzo, verdad, sí, el lápiz azul, solamente me serviría por la experiencia, porque ya casi tengo 64, bueno, voy a bajar para quitarlo, recordemos que ahorita, como voy iniciando, necesito casi de todo, así es que, por eso lo estoy quitando, no es que esté como que rellenando el video, o sea, a ver, me acabo de levantar, como ayer, que ayer también, me acababa de despertar, y me puse a grabar, y pues, aquí hay un montón de lava, ahí está el estanque, no sé si rodearlo, o taparlo, porque puedo hacer las dos cosas, pero lo voy a rodear, nada más debo de tener mucho cuidado de no caerme, no lo quería poner ahí arriba, pero pues ya se puso ahí ese bloque, me voy a llevar las plantas, no sé por qué no me las, no me las da, ya, pues voy a tener que cortar eso, no sé si estas cosas las pueda plantar allá afuera, ojalá y sí, ya hice este pequeño camino, aquí hay algo, pero no sé por qué, o sea, le estoy dando clic derecho, pero no me dan las frutas, o sea, no lo quería hacer, bueno, ya, me voy a bajar por aquí, otra vez ya aparecieron los peces, de hecho aquí hay todavía más camino, está muy profundo, no sé si eso es hierro, creo que no, nos vamos a salir de aquí, es que si me quedo aquí, pues me voy a estar entreteniendo un montón, y me voy a estar distrayendo también, vamos por acá, no voy a sacar ese lápiz lazuli, ahorita ya lo principal es salir, así es que, de hecho también me tendría que estar llevando estas cosas, las azaleas, o esto no es azalea, bueno, pero dije que tal vez en algún momento voy a venir por acá, tal vez eso pase, aquí que hay, no, eso es cobre, ya recuerdo este lugar, aquí es en donde me atacaron los zombies, y pues, también voy a seguir buscando el hierro, no creo que solamente estoy brincando y ya, ahí hay más hierro, ya ven, les digo que tuve algo de suerte, en esta ocasión, voy a quitar esto, ojalá y no me llegue un creeper por la espalda, porque también esas cosas suelen pasar, aquí tengo la pala y no la estoy usando, todavía hay un montón de hierro, creo que ahorita ya me va a alcanzar para hacer mi armadura, vamos a ver, tengo 44 de hierro, pero el carbón me va a alcanzar, tengo 30, bueno, tengo más de 96, o creo que ese era el número exacto, 96, yo creo que sí, así es que, sí me va a alcanzar, no sé si para cocinar todo, quise decir, pero obviamente voy a hacer bloques de carbón, aquí ya no hay nada, qué bueno que esta cosa sí llega a la superficie, se alcanza a ver la luz ahí, o tal vez es la luz hacia la otra vida, ojalá y no, vamos a escapar de aquí, y pues ya salimos, creo que este río yo ya lo había visto cuando venía para acá, a ver, nos vamos a adentrar un poco, sí, creo que sí, sí, de hecho sí, según yo lo había visto en el video anterior, pero no quise explorar aquí, porque según yo solamente estaba esto, a ver, vamos a hacer el camino por aquí, no voy a poner bloques de piedra, porque creo que ya casi ni tengo piedra, sé que puedo conseguir un montón, pero pues, la necesito por ahora, voy a dejar esta antorcha aquí, no creo que la alcance a ver cuando la empiece a buscar, o tal vez sí, no sé, estoy en las alturas, sí, de hecho sí, eso ya lo había visto, a ver, voy a intentar, poner esto para después identificar esta zona, porque obviamente la entrada ya no sé en dónde está, ok, perros, podría domesticar uno porque traigo huesos, pero no quiero un perro, porque siempre se me terminan muriendo, creo que había entrado por acá, no, de hecho salí por acá, voy a poner otra aquí, una también por ahí, y así que se note que estoy como que señalizando una zona, aunque puede que ni siquiera vaya a volver a esta zona, de hecho lo debería de poner acá arriba, no, ahí abajo, por aquí, y otro por ahí, bueno, por aquí, sí, voy a poner esta aún así, bueno, según yo, ya voy a poder encontrar ese lugar, debería de anotar las coordenadas, ¿saben qué? voy a hacer eso, voy a hacer una pequeña pausa, que no voy a cortar, porque me da flojera, pero lo voy a escribir en un documento de texto, que por cierto tengo abierto, no sé cómo lo voy a nombrar, le voy a poner mina1, que ni siquiera va a ser una mina, ahorita mentalmente estoy memorizando los números, y pues ya fallé en memorizar los números, 68 menos 79, es lo que tengo que poner, si guardé silencio por algunos instantes, es que estaba escribiendo, y como les digo, mi micrófono me estorba un poco, a la hora de usar el teclado, bueno, ya, prosigamos, ay, qué bueno, qué bueno, que no estaba tan profundo ese agujero, no sé por qué, pero sentí que me iba a morir, justamente cuando pisé esa zona, ya lo anoté, así es que ya no importa tanto, esto de estar, memorizándolo, digo, de estar señalizándolo, esta oveja está buggeada, no se quedó aquí, ya la ayudé a salir, no me voy a llevar la lana, creo que tengo arena aquí, no, no tengo arena, entonces, podría tirar la lana gris, sí, de hecho la voy a tirar, dije que me tenía que llevar arena, y sí tengo que hacer eso, qué bueno que ya traigo la pala, ah, pero no está bastante profundo, ahorita que me doy cuenta, o tal vez, no, sí, de hecho sí, entonces sí puedo obtenerla aquí, nada más, tengo que tener cuidado con las que están, del lado derecho, donde estoy quitando, porque si no, ahorita el agua, me va a empezar a, estorbar, creo que con 64 estarían bien, no sé si hay a 64 aquí, yo creo que sí, porque aunque parece, un pequeño montículo de arena, créanme que estoy casi seguro, de que sí me van a alcanzar, se rompió la pala otra vez, no, en realidad es la primera pala, que se me rompe, vamos a hacer otra, que eso era evidente, y pues según aquí el OBS, no puede ser, bueno, según el OBS, llevo grabando 24 minutos, solamente consigo los 64 de arena, y ya, con eso voy a dejar el video, sé que en este video, bueno, sí exploramos, o sea, sí hicimos algo, pero pues así es, les dije que me iba a tardar un montón, aquí en Minecraft, porque siempre me termino distrayendo, de lo que tengo que hacer, no importa que no esté grabando, o sea, siempre pasa eso, y creo que ya tengo los 64, si ya tengo 64, pues, entonces voy a tener que, voy a hacer una escalera, con la tierra que está aquí, así de simple salí, ven, les dije que había un montón de arena, aunque parecía poca, a ver, vamos a meternos, a ver si encontramos algo allá abajo, sí, de hecho, sí está bastante profundo, a ver, voy a bajar todavía un poco más, bueno, ya no puedo bajar más, sí puedo salir antes de ahogarme, y pues, no vamos a explorar esta zona, claro que no, pero pues, seguimos sin encontrar el lugar, en donde voy a quedarme a vivir, ya vi más caña, creo que ya traía caña en el inventario, ¿verdad? sí, de hecho sí, traigo 13, y pues ahorita también me la voy a llevar, no sé qué cosa era eso, creo que un perro, me la voy a llevar, no me voy a ir muy lejos, no debería de irme muy lejos, no sé si hacer la casa aquí sobre el hielo, creo que en el video anterior había dicho que no, no, de hecho no, es que estoy regresando a la zona helada, no quiero vivir en la zona helada por ahora, pues aquí solamente las voy a eliminar, porque me van a dar comida, que es lo que necesito ahorita, traigo 8 vallas, pero de hecho hay ovejas de todos los colores aquí, ¿eso qué es? eso es lana, ah, miren esto, aquí ya hay una cuevota, ¿y por qué esa cosa está ahí volando? quiso nacer ahí, aquí hay vallas, todavía hay más vallas, pues no me gusta la zona, pero la verdad es que tiene muchísimas cosas para entregarme, hoy me hice daño con la misma valla, o con las espinas, que no se le ven, pero pues supongo que las tiene, o tal vez es venenosa, solamente la planta, pero no las vallas, porque sí las puedo consumir, creo que ahí se quedó una, ¿verdad? lo voy a agarrar aunque me spine, ah, de hecho es un arbolito, y me hice daño solamente por ese maldito arbolito, pero no llega hacia abajo, vamos a explorar tantito, es que pues aquí ya estoy seguro de que va a haber carbón, y también hierro, no, de hecho sí se va hacia adentro, entonces sí, está genial esto, ¿saben qué? ya crecieron así de rápido, o esta no la quité, no, de hecho sí, porque no, esa apenas estaba creciendo, pues entonces, ahí hay algo, ah, es cobre, entonces, ¿en dónde sería mi casa? ¿en dónde estaría bien? no, pero habíamos dicho que solamente iba a ser un pequeño refugio, ¿verdad? pues saben qué, el pequeño refugio va a ser aquí, voy a quitar esto, o mejor lo voy a dejar ahí, no, sí lo voy a quitar, o tal vez el refugio debería de ponerlo allá abajo, no sé, pero en el video siguiente lo vamos a hacer, ya en el video siguiente, como les digo, solamente va a ser un refugio, y por lo tanto, lo tengo que acabar en el video siguiente, quise decir, dije que los capítulos iban a ser de 20 minutos, pero ya llevo 28 minutos, pero tengo que cortar como un minuto, así es que, de hecho hay otra cosa, se alcanza a ver desde aquí, pero creo que solamente son esas como lianas, ya se está anocheciendo, primero me voy a dormir, dice que solo puedo dormir de noche, entonces no sé si vaya a llover, ya, ya me puedo dormir, como les digo, todavía no tengo internet, por lo que, si me piden saludos, pues no van a aparecer en el siguiente video, así que, voy a cambiar la cámara, hasta el siguiente video,